El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos una vez más, bienvenidos a nuestro programa, una nueva cita, nos encontramos de nuevo para aprender sobre tantos temas que nos interesan como padres, cuidadores, educadores. Estamos aquí para construir hogares, tejiendo hogares, nos vemos todos los días. Mónica, ¿cómo vamos? Leíto, hola, buenos días. ¿Bien o no? Sí, aquí, contentos con la visita nuevamente de los chiquitos que adornan el set de paso a paso frecuentemente. Así es, ahí está Agustín. ¿Cómo está Agustín? Bien. ¿Qué tal la piscina? ¿Fría o caliente? ¿Se puede participar en la beca, además? Ah, sí, sí, sí. Que estamos haciendo un concurso para entregar la beca del curso para aprender a flotar a partir de los seis meses. Preguntaban desde qué edad. ¿A partir de los seis meses los niños están en capacidad de aprender esta técnica? Realmente es a partir de que se sienten. Pero pongámosle como base para el concurso los seis meses, unos se sientan antes, otros después. Pero bueno, pongamos esa base para que puedan participar. Y lo único que tienen que hacer es enviar un mamarazzi video a paso a paso a arroba telemedellín.tv. En el asunto van a poner beca, concurso, beca, beca, concurso, algo así parecido. Pero beca es súper importante, que podamos identificar el correo porque llegan muchos correos. Y entonces, si no tenemos el asunto, puede que queden por fuera. Es una beca cuyo valor está como estimado en un millón ochocientos, que es el valor del curso. Daremos estos ocho días, es decir, el concurso lo anunciamos ayer, cerraremos concurso el próximo miércoles, es fin de semana, es puente, una ponchera. Yo no sé qué, los queremos bien creativos, que van a ser el video de estar relacionado con el tema del agua y el aprender a nadar. En una playa, una piscina, una ponchera, siempre bajo el cuidado de un adulto responsable, porque así, entre esos mamarazzi que nos lleguen, pues haremos el sorteo para entregar la beca de Infant Swimming Resorts. Para que aprendan a flotar y a nadar de una forma tan fluida como habla Mónica. ¿Vos siempre hablaste así de fluido, Mónica? ¿O no? Pues desde que tengo memoria, sí, a mí me iba bien, por ejemplo, en el colegio siempre me ganaba la mejor expresión oral y esas vainas. Y yo dije, algo por ahí tengo que estudiar, porque el de matemática nunca me lo gané. Pues lo pregunto, porque nuestro tema de hoy es precisamente la tartamudez. Tartamudez, que también se conoce con el nombre de disfemia, disfluencia, espasmofemia, jamás había escuchado yo esas palabras. Pero ese es nuestro tema de hoy, tiene que ver con la tartamudez. Un tema que origina muchos chistes, pero que a todos nos ha tocado. Yo creo que todos alguna vez hemos tartamudeado. Todos tartamudeamos cuando estuvimos enamorados y nos íbamos a declarar, todos tartamudeamos. Tal que coger en una mentira, siempre tartamudea. Y nosotras para responderle, ¿no? Y las mujeres para responder. Déjeme, yo pienso. Pues bueno, esto de la tartamudez, que es más común de lo que muchos pensamos, es nuestro tema de hoy. La línea está abierta, 268-60-33, para que nos cuenten sus inquietudes, si creen que su hijo está tartamudeando, si definitivamente ya está diagnosticado. Se puede curar, se puede tratar, cuando da, cuando empieza, cuando puede detectarlo uno, es nuestro tema de hoy. Así que llámenos, 268-60-33, nos cuentan, compartimos y aprendemos todo del tema de hoy. Porque en eso de que es más común de lo que todos pensamos, se hace más evidente, sobre todo en los niños. Y resulta que ya vamos a hablar en minutos con nuestra experta, acá en Paso a Paso, que es no solo muy frecuente, sino además normal y muchas veces hace parte del desarrollo. Bueno, ¿qué función debemos cumplir los padres para ayudarlos un poco a soltar la lengua y a que hablen de corrido? Son también algunas de las cosas que esperamos nos llevemos hoy de este programa. Definitivamente, este tema da para muchas burlas. Aquí todos tenemos anécdotas con conocidos, referidos. Yo tuve en el colegio un par de compañeros. Acá en el trabajo tenemos un compañero al que queremos mucho. Y bueno, todos nos reímos y a veces se nos va un poco la mano cuando no existe esa confianza, digamos, se vuelve bullying, más allá de una charla. Y hay ciertas campañas que se han encargado como de hacer conciencia, de generar un poco de conciencia entre los que no padecemos este trastorno del lenguaje para que entendamos que ellos simplemente hablan de una manera diferente. Y aquí hay una de ellas muy bonita que queremos compartir. Dales un poco de tiempo. Hoy nuestro tema es la tartamudez, más común de lo que nos imaginamos. Pues leyendo yo, Moni, sobre el tema, hay muchos famosos tartamudos. Mar Anthony, Marilyn Monroe, tartamudos. Winston Churchill, que tuvo gran fama como grande orador. Tartamudo. Moisés, dice que Moisés era tartamudo. Yo no sé si los diez mandamientos serían después de ser tartamudo porque no hubieran sido para el 20, no sé. Pero lo cierto es que frente al tema de la tartamudez hay muchos mitos también que no se puede comer sal. Que porque uno comiendo sal se volvió gago. Gago, que es como comúnmente los conocemos. Sí, gago o tartamudo. La gaguera. Ya le preguntaremos a nuestra experta qué relaciones tienen estos términos. Por lo pronto nos vamos con nuestra vida real hoy en Paz Ocaso. Llega nuestra invitada, Paola Borges. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mamá de Agustín, ¿qué está por ahí, Agustín? ¿Te vas a caer en la piscina o vas a conversar con nosotros? La piscina mejor, ¿cierto? Agustín, ¿cuántos años tienes, Agustín? Cuatro. Cuatro, perfecto. Y además viene con Mariana, mamá de Mariana también de seis meses. Sí. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Este programa, es que tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero este programa, primero quiero decir que se lo debemos a Paola, quien un día me escribió pidiéndome una recomendación de un experto para el tema de la tartamudez y le dije, mira, no hemos hablado del tema, ¿qué tal si te le mides? Hacemos un programa y tú eres la vida real. Me estaba contando algún caso con su hijo que está empezando a ocurrir y que no sabe cómo manejar. Y esto entonces, pues muchas gracias por escribirnos, por aceptar además, una cosa es pedir una recomendación y otra terminar involucrada de cuenta de esa consulta y acceder a venir a compartir tu experiencia, que seguramente ayudará a muchas otras personas. ¿Cómo empezó esto? ¿Tenías alguna idea? ¿Cómo empezaste a detectar que realmente tiene que ver algo con la tartamudez? Más o menos, Agustín comenzó hace dos meses, primero era como una, dos veces al día que en ciertas frases como que se pegaba y ya... ¿Pero se pega en la frase, en la palabra? Para comenzar a decir, mamá, mamá, quiero tal cosa, entonces al principio como que nos reíamos, sí, tan charro. Y ya luego como con el pasar de la semana ya se convirtió algo más común, entonces en el día ya eran varias veces que lo hacía. Estabas nadando así. Estabas nadando. Y ya dijimos como que algo está pasando, como que ya no es algo tan normal, sino que realmente sí es algo de fondo y como que prendimos así como las alarmas, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que corregirle, terminarle la frase? Y además porque también pues es un poquito como charro cuando la gente lo asocia, pero finalmente ellos sí tienen algún momento que se sienten mal, entonces le decían que james o que le diera la palmadita para que acabara de decir... ¿Pero esto, todo esto que estás contando ha pasado solo en los últimos dos meses? Más o menos en los últimos dos meses y ya en las últimas semanas como se intensificó como la frecuencia en la que él pues hablaba de esa forma. ¿Antes no había ocurrido ni una señal, ni un síntoma? ¿O tal vez sí, pero creían que era propio como del desarrollo? No, más o menos ha sido en estos últimos dos meses, pero como ya se volvió algo muy común dijimos pues sí, realmente sí está pasando algo y como es mejor hacer algo a tiempo que dejar pasar, porque empezamos como a leer mucho en internet, ¿qué hacemos? ¿Qué más o menos esta etapa se puede presentar en los niños entre los 2 y 5 años? Entonces que puede ser algo muy normal. Entonces al principio como que estuvimos tranquilos y ya luego dijimos, no, sí, es mejor como que tomemos cartas en el asunto y busquemos el especialista. No sabíamos realmente como a quién recurrir, entonces dijimos yo, no, como en paso a paso pues siempre... Encontramos la solución. ...estaban muchos profesionales y le dije pues voy a escribir a ver que ellos me den como la guía a dónde vamos. Además a propósito les tengo una noticia, hemos creado, lo que no sé es todavía como ustedes pueden hacer uso, pero ya les daré instrucciones, hemos creado un directorio de especialistas, de todos los especialistas que han venido a paso a paso, como unas páginas amarillas de especialistas paso a paso. Y entonces ahí van a poder consultar de acuerdo como a la necesidad que tengan, porque luego de los programas evidentemente preguntan un montón, con diversos intereses. Entonces, por este lado también luces para eso, pero pues hoy que digamos estás acá, ¿ustedes fueron los únicos que detectaron esto o alcanzaron también a llamarlos del colegio, la guardería? ¿Está en colegio o guardería? En el jardín, no, en el jardín sí la profe me había hecho como el comentario y lo que dijeron pues mamá, acá tratamos de ayudarle, pero es bueno que busquen, que puede estar ocasionando eso. Yo estaba nadando otra vez. Muy bien. Es bueno como que busquen una terapia, o sea que para que pueda no seguir sucediendo eso y también como que está ocasionando eso, porque muchas veces, entonces uno empieza a leer y uno se llena como de muchas ideas, muchas ideas, entonces uno no sabe si es que puede tener un problema, que no escucha bien, o si realmente es algo pasajero, o que puede ser realmente de fondo lo que está ocurriendo. ¿Nadie en la familia? No. No hay ningún antecedente. Igual. No, pues ahora escuché que mi mamá había dicho que mi abuelo, pero no, pues no, no, realmente yo me acuerdo de mi abuelo y no recuerdo a nadie. Ay, bueno, tenemos un primo que sí, él es un poquito, a veces se pega, pero no, no tampoco, pues así tanto. Y ya. Muy bien, pues como estábamos escuchando, esto parece ser más frecuente de lo que normalmente se presenta, pero lo que más preocupan los niños es que ya sabemos que los niños son niños y como aquí siempre decimos, ni los niños, ni los borrachos, ni los leggings dicen mentiras. Y entonces aparecen las burlas y particularmente, no creo que a esta edad, las burlas aparecen como cuando son más grandecitos, pero entonces, ¿quién era el de los chistes, de la palmadita? No, eso entre los amigos, conocidos, los familiares, entonces pues siempre es algo como un momento jocoso, pero bueno, como mamá quiere que eso realmente no pase y que no trascienda como de ese momento, y pues una vez estábamos como en el parque jugando y llegó una niña y le decía, mami, ¿el por qué habla así? Entonces yo decía, no, realmente sí tenemos que hacer algo, ese domingo al lunes fue que yo te escribí, yo dije, no, realmente sí, ya es algo que no solamente estamos notando nosotros y que él como que él se quedó como mirando a la niña como, ¿por qué está diciendo eso? Entonces dijimos, sí, hay que hacer algo. ¿Y él cómo reacciona? ¿Se desestresa por eso? ¿Todavía no le preocupa? Al principio, no, ya como que no se preocupa porque nosotros lo aprendimos como a manejar, como está tranquilo, respira, pero al principio, como en los primeros momentos, hubo un momento como que nos dio risa y él como que se sintió mal, entonces como que le dio pena como lo que estaba pasando y ya, no, hijo, eso no es nada, tranquilo, es que pienses lo que vas a decir, antes de que hables o concéntrate, pero él a veces como que dice que hay pegadito, pegadito, y él es como que, no, mami, estoy pensando. ¿Pero él se desespera? ¿Siente angustia? ¿O todavía no ha llegado a ese punto? En algunos momentos sí, pero hemos logrado identificar qué puede ser lo que le ocasiona que ocurra más veces, porque hay veces que él habla súper fluido, cuando está hablando de algo que le gusta mucho, él habla y habla y habla súper bien, como otras veces que para decir, mamá, quiero cualquier cosa, se demora muchísimo, entonces no sabemos bien como cuál es la raíz ahí. O la circunstancia bajo la cual pueda presentar esta tartamudez. Les tengo la ruta, Leo. ¿Cuál es, Moni? ¿Para la del directorio? Sí, para la del directorio especialistas. Van a ingresar a la página www.telemedellin.tv, van a buscar ahí programas, dentro de los programas, por supuesto van a buscar paso a paso, y en paso a paso les debe aparecer una pestañita que dice directorio especialistas, y listo. Ahí dan clic y les va a desplegar todos los especialistas que han pasado por aquí, que por supuesto han autorizado, que demos sus datos con su especialidad y el tema tratado en el programa para que se puedan ubicar de acuerdo a lo que necesiten consultar, ampliar, o en caso concreto como este, pues pedir una cita para un diagnóstico. Muy bien. Ahí encuentra también el 268-6033, que es donde nos llama Joana, que está en la línea, mamá de Max. Joana, bienvenida, ¿cómo vas? Sí, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nos alegra Joana, te escuchamos. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres contar a propósito del tema? No, mira, es que yo sufrí mucho de la tartamudez. Desde pequeñita, pues mis padres, yo sufría mucho de maltrato con mi padre y con mi familia, relacionado con la tartamudez. Sí. Mi madre me puso en terapia desde que yo empecé a hablar hasta como hasta los 10 años. Y sufrí mucho de bullying en el colegio, por la forma de como yo hablaba, como yo expresaba. Eso todavía a mí me está afectando mucho. Pero ya con tus terapias, pues por lo menos a lo que hemos escuchado, estás súper bien. Sí, pero es que la cosa es que lo de la tartamudez y como el miedo a expresarlo frente a las personas es por lo que eran las personas, por las turlas, que eso también afecta mucho en la vida personal de uno. Entonces, yo he sido una persona como muy tibia, nada más me relaciono con personas como muy cercanas, porque a veces yo trato de hablar lo más fluido que pueda y por más que trato, a mí se me llama esto que tengo como un retraso en el sentido de cómo coordinar o cómo decir bien, determinar bien una frase, una palabra. Entonces, la gente a veces no me entiende o no sabe qué es lo que yo quiero expresar y resulta que se burlen de uno o lo traten mal y eso afecta mucho. Entonces, mi pregunta es que si eso es hereditario o hay otras formas como de tratarlo fuera de eso, de terapias, porque yo estuve en terapias, pero aún así eso influye mucho en la vida personal. ¿Cuánto tiene Max? Tiene seis meses. Ah, ok, todavía no ha empezado a hablar como para saber si también lo heredó a propósito de la pregunta de si es hereditario. Pues yo creo que todos esos complejos que tú tienes pues son producto de toda la inseguridad y los vacíos que genera un trastorno en el lenguaje como la tartamudez que no puede haber sido tratado de manera correcta a tiempo y producto de no haberse superado, pues yo decía, a esta edad todavía no, pero cuando van creciendo los niños sí son bastante crueles y entonces aparece todo lo que dices. Aunque hoy nos concentraremos en los niños, por supuesto preguntaremos a la experta por tu caso, a ver si todavía estás a tiempo de resolverlo y pues de llenarte de valor para enfrentar y hablar en público. Pues hoy lo hiciste, lo hiciste muy bien, te entendimos perfectamente y gracias por asumir el reto de hacerlo porque no es fácil también saber que te están oyendo. De cierta manera uno ve la voz en televisión. Muchas gracias. Pregunta obligada para nuestro experto. ¿En qué están ahora entonces con? Pues ahorita estamos... De paso a paso. ¿Puedes meter el barril? ¿Qué quieres meter en la piscina? Si eres capaz, ánimo, que quiero meter el barril. Pues estamos como en una etapa de diagnóstico, de encontrar un buen especialista, pues estamos esperando como el programa para ya seguir la pauta y también pues nos estamos apoyando de una psicóloga experta en crianza, pues ella nos dio como una lucecita y como que nos tranquilizó y nos dijo pues sí, puede ser algo muy normal, pero también es bueno que no solamente traten el síntoma, sino lo que desencadena, sino que lo está generando. Entonces como que ayudarnos a identificar. Entonces, sí, ya vamos como a... Estamos pendientes de reunirnos con el especialista para ver qué terapia hay que hacer o si es simplemente algo pasajero o qué es. Pues por aquí se las tenemos. Ahí, la que tenemos para ofrecer en nuestro directorio de especialistas de paso a paso. Paula, muchas gracias por compartir la historia. Esperemos que no sea nada grave, que se resuelva de la mejor manera, que el lenguaje o su desarrollo, más bien de aquí en adelante, sea fluido y sin tropiezos y que todo llegue a feliz término. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues porque siempre el programa nos ha mostrado como la pauta en las duditas ahí que tenemos con los chicos. Eso es lo que más nos alegra, Paula. Muchas gracias. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos a paso a paso. Nos vamos con el dato. Que hoy nos cuenta lo siguiente, dice el dato. Aproximadamente el 5% de los niños, uno de cada 20 niños, en edades de 2 a 5 años desarrollan algo de tartamudeo durante su infancia. Esta situación puede durar desde varias semanas a varios años. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo habichuela? Por Dios, soy tan juicioso, mamá. A mí me gustan mucho las verduras, miren. Eso, qué rico. Está sabroso. Y yo estoy comiendo solo a solo. Elías, a sus nueve meses, ya está pegado a su buena porción de habichuela. Tenía, se notaba ahí, el programa que hoy vi los vienen. VLW, sí, se ve que lo vio. Variaditos, colores. Sí, muy bien. Sabroso. Ahí se llevó paso a paso las instrucciones. Vamos bien, vamos bien. Recuerden, pasoapas.medellín.tv para enviar a nuestro mamarazzi videos, fotografías grandes, citas pequeñitas, que estamos esperando para compartirlas con todos. Seguimos hablando hoy de la tartamudez y vamos de una vez con nuestra experta, hoy en Paso a Paso. Yurani Lescano. Yurani, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Fonoaudióloga y profesional en el entrenamiento en disfagia. ¿Disfagia tiene que ver con tartamudez? No, tiene que ver con trastorno de la deglución. Ah, perfecto. Es que lo pregunto porque... A propósito del baby led winning, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Hay varios nombres. Hay varios nombres dentro de lo que hemos visto. De decir, tartamudez, disfamia, espasmofemia. Se habla también de disfluencia. ¿Podemos entrar aclarando de uno de esos términos para comenzar a hablar de ellos? Claro que sí. El nombre, por decir original o legal, como lo vamos a encontrar, es tartamudez. Es equivalente a espasmofenia, que es cuando ya se instaura el diagnóstico. Al inicio son disritmias, disritmias durante el habla, que nos puede pasar a cualquier ser humano desde pequeño hasta los adultos, que ahorita hacías como referencia el caso. Después de las disritmias viene el caso de la disfluencia, que sería la etapa en que está este chiquito hoy. Y después de esta etapa, que si no es bien tratada, si no es con terapia a su tiempo, entonces ya se instaura una tartamudez o espasmoferia. ¿La gaguera es qué? La gaguera es el mal llamado tartamudez. El nombre popular. O sea que no está mal llamarlos tartamudos. No está mal llamarlos tartamudos. Aún no se siente mal y todo pronunciándolo. No. ¿Está mal llamarlos gagos? Está mal llamarlos gagos, correcto. La palabra es tartamudo. Yo creo que espasmofénico es más difícil, mejor decir tartamudo. Pero antes de hablar de tartamudez, hay que hablar un poquito de cómo es el desarrollo del lenguaje en los niños. Muy bien. ¿Cómo es un desarrollo normal, cronológicamente normal, dentro de los estándares? Ellos empiezan a adquirir, cierto, el desarrollo del habla, que es la tartamudez y la disfluencia inicial va relacionada con el desarrollo del habla. Entonces empiezan desde el añito, añito y medio, y a los tres años, que empiezan con más vocabulario, tienen más fonemas adquiridos, es donde empezamos a mirar que están como los primeros factores que nos van a dar el alerta para sospechar de que está ocurriendo algo inusual dentro del desarrollo del habla. Pero las primeras balbuceadas, como decimos nosotros, no necesariamente son tartamudez, porque son todas ta, 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 ma, 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 pa, 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 pa. Eso no es tartamudez. Esa no es tartamudez. Lo que tengo que estar alerta es que no se me vaya retrasando todas estas etapas. Yo creo que ya hicimos el programa de qué fonemas a cada edad. Tienen que estar muy pendientes de que las etapas se estén dando dentro del proceso, dentro de las edades. Desarrollo del lenguaje. Desarrollo del lenguaje. Creo que lo encuentran así en YouTube. Ok. Y que no vaya, que no vaya a estar atrasado en la adquisición de los fonemas. Cuando hay un retraso en la adquisición de los fonemas, el niño a medida que crece, le da más dificultad para hablar, para expresarse, y en ese momento tiene un nivel madurativo para estructurar frases, digamos que ya más compuestas, más complejas. Entonces, viene la dificultad y es necesito decir, expresarme de forma muy extendida, pero sé que tengo un problema. Entonces, empiezan a pegarse al inicio. Ellos, usualmente, las dirritmias pasan porque ellos no son muy conscientes de que les va a pasar durante, al inicio, o digamos que a la mitad de las frases o palabras. A medida que se van dando cuenta que eso les va ocurriendo, ya empiezan a ser más conscientes, entonces generan más tensión al hablar. Al generar más tensión, se empeora la situación. Entonces, empiezan a tomar muy poco aire porque va relacionado con la parte respiratoria. Entonces, el temor de que el aire que yo respiro no me va a alcanzar para decir la frase y cometemos el error de terminarle la frase y hay momentos de frustración cuando esto sucede. Hay varios tipos de tartamude. Lo pregunto es porque uno regularmente hay niños que como decimos popularmente se van pegando, se les pega la aguja como decía mi abuelita, pero también hay como casos donde son silencios. ¿Eso difiere el nombre o es la misma tartamudez? Es una tartamudez acompañada de espasmos a nivel de respiratorios, músculos respiratorios. Entonces, ya es más complejo. ¿Y qué tan mental, entonces, según la explicación anterior, que ellos ya hacen conciencia, puede llegar a ser el tema? Ellos tienen más conciencia porque tienen que expresar ya un diálogo, párrafos, ¿sí? Y como ya saben que si yo me pego hay burla, hay risa, me termina la palabra, aunque yo no quiera decir eso, pero entonces el familiar, el amiguito me termina, hay mayor conciencia de que empiezan, ellos mismos saben que algo pasa. Porque en la consulta a los niños pequeños te dicen, ¿qué dicen? Tienen una cosa que yo no quería decir. O sea, no lo causa, digamos, algo mental ni psicológico, pero sí lo agudiza. Sí lo agudiza. Entonces, ya ahí hay un componente, no solamente el habla, musculatura involucrada, respiratoria y musculatura del habla, sino también está la parte emocional que entra a jugar un papel muy importante. Vamos a la línea, está Estela, abuela de Luciana. Estela, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. Estela, ¿qué edad tiene Luciana? Tiene ocho años. Ocho años, muy bien, ¿y cuál es su inquietud? Vea, el problema que Luciana tenía era que Luciana no pronunciaba bien como la R. Entonces, por decir, ella decía, no decía rata y no lata, no decía rosa y no losa. Y la niña era tan incómoda porque uno no le entendía, ella era muy mal geniada. Cuando nos dimos cuenta era que la niña tenía frenillo y le quitaron el frenillo e inmediatamente la niña empezó a pronunciar bien todo su vocabulario. Entonces, ya ella era una niña, ya pues se le quitó como ese mal genio que ella tenía. Pero eso era una cosa muy horrible cuando uno no le entendía. Entonces, ¿ahora cómo serán cuando los niños, pues ahora que estoy viendo el programa, cuando los niños son, digamos, tartamudos, pues, porque no sé decir la otra palabra? No, esa es la correcta. Está bien, Estela, no te preocupes. Ya lo aclaramos, lo que no debemos decir es gagos. Sí. No, gago no. Pero la niña era muy incómoda. Entonces, desde que le quitaron el frenillito, ya ella empezó normal y ya, inclusive una hermana mía decía, no es que la niña sí es mal geniada. Y ya ahora dice, es mal geniada porque no le entendíamos bien. Claro. Pero ya está muy bien, entonces yo era para aclarar también ese punto. Claro, Estela, por supuesto, muchas gracias por tu aporte porque tiene que ver directamente con el nivel de la frustración del que hablábamos. Con el nivel de la frustración y mira que estaba justamente en el proceso de adquisición de un fonema que aún no había logrado. Entonces, la musculatura, la musculatura que utilizamos para pronunciar las palabras también se ve directamente involucrada y son de las pocas que se... Volviendo a la pregunta de Leo, hay como varios grados de tartamudez, uno más grave que otro, uno leve o cómo se cataloga, incluso si hay como unos síntomas clínicos que permitan a la familia que creo que es como los primeros o el primer detector de que algo haya normal en el desarrollo del lenguaje del niño. Correcto. Está el nivel leve, moderado y el nivel ya severo que es cuando se instaura una tartamudez. Leve, empezamos con dirritmias y disfluencias ocasionales que se agudizan o se agravan por ciertos momentos y que la familia, como lo decía la mamá, aún no identifica en qué detona que se aumente los procesos de dirritmia o de disfluencia del habla. ¿Y qué se tiene por una disritmia? Pues con ejemplos concretos en el habla, por ejemplo. Dirritmia es que al inicio de las palabras entonces van a decir mamá, entonces empieza mamá, mamá, pero lo logra decir y sigue hablando y ya no le vuelve a pasar, de pronto otro día. Es una disritmia del habla. Disfluencia es cuando es más consecutivo, o sea, durante una frase sucede dos, tres veces, siempre al inicio de las palabras, sí, es más recurrente. Ok. Leve, cuando ya, perdón, moderada, cuando ya estamos hablando de una disfluencia, es decir, más recurrente, más presente, siempre está presente en el habla, o sea, yo ya sé que ese niño cada vez que va a hablar se va a pegar, cierto, que es lo que nos dicen los papás cuando consultan, y moderadas, cuando ya tenemos una tartamudez que viene acompañada de tics, de movimientos faciales, elevación de hombro, poca capacidad respiratoria. Porque hacen mucha fuerza. Hacen mucha fuerza. Para poder decir una palabra. Sí, porque no encuentran como el punto fijo o no saben de dónde sacar el sonido para iniciar, para mantener o para terminarla, entonces hacen compensaciones musculares, ¿sí? Entonces uno sí ve que va acompañado de otros movimientos. ¿Ese nivel de tartamudez ya acompañado de movimientos es común en niños igual o es más en adultos? Es común en niños, pero no tanto a la edad inicial, sino cuando van más o menos de siete años hacia adelante, ya uno ve que van acompañado de movimientos o de tics faciales. en general es más común en niños o en niñas? Niños. ¿En niños? Niños, completamente niños. ¿Alguna razón? Todavía no tenemos como un estudio que compruebe el porqué razón. A las mujeres nadie les viene hablando clarito ni derecho, a las mujeres son súper ruidas para hablar. ¿Y ustedes siempre pegan? Sí, sí, ¿qué más? Ahí van siempre quedados. Más en niños. Pero sí se reporta más. Pues sí, de hecho, en mi vida real, en mi parte laboral, la verdad que el 90% son niños. Para resolver la inquietud de nuestra televidente, ya que hablamos de si esto de los tics y la parte facial se presenta más en adultos, niños después de los siete años, ¿eso hace parte de una tartamudez no tratada, no detectada a tiempo? ¿Todavía hay solución y puede incursionar en una terapia que le permita ganar fluidez en el lenguaje? ¿Hace parte de una tartamudez que pudo ser tratada o no pudo ser tratada? Solo que le faltó buscar el factor que lo está detonando y ir más allá porque tenemos momentos en que es solamente la terapia de fonobiología y en otros momentos en que yo necesito acompañamiento cuando son casos más severos. En el de la televidente puede ser un caso severo y se queda instaurado hasta la adultez. No es que se cure, es algo que se aprende a manejar, se aprende a convivir con él y se le enseña a la persona cómo tratarla, cómo manejarla, entonces de pronto hubo un faltante de otra ayuda a nivel psicológica porque tiene un antecedente también no solo del habla sino que en su niñez también tuvo ciertas características que nos compartía muy particulares, entonces todavía está a tiempo, puedes consultar. ¿Por qué no se cura? ¿Ya es como un defecto de fábrica que no se puede resetear o qué es lo que ocurre? No hay una localización específica a nivel corporal donde uno diga está allí el problema, lo vamos a solucionar, tampoco es una enfermedad, es una condición que interrumpe el proceso normal de la adquisición del habla, entonces es como un estadio, ¿sí? Entonces aprendemos a controlarla, a manejarla, a saber qué es lo que la potencializa para disminuir esos factores y así la persona puede hacer un nivel de vida normal. A generar esa conciencia sobre todo porque como lo hacía nuestra televidente queda constaurado un miedo, un temor a expresarse, un estrés que digamos trabaja en doble vía, el estrés genera tartamudeo y el tartamudeo genera estrés también. Completamente de acuerdo, ya va llegando un nivel en que ninguno de los dos se ayudan sino que complican más la situación, pero ellos sí saben, o sea, hay que encontrar qué es lo que los detona porque en ciertos momentos son fluidos y en otros momentos se bloquean mucho. Muy bien, Luisa Fernanda, mamá de Mariana, está con nosotros en la línea, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo, muy bien, muchas gracias. Te escuchamos, adelante. Mira, Mariana tiene cuatro años, ella, yo le he notado desde los tres años que se pega para hablar pues al principio y en la mitad, pero yo pensaba pues que era como muy normal pues del desarrollo de ella. Ahora pues escuchándolos a ustedes estoy como más preocupada y también me dejó pues muy pensativa lo que dijo la señora ahorita de lo del frenillo que no sé qué es eso porque ella también se pega por decir a los cuatro años todavía no sabe pronunciar ni la R ni la S, las cambia por la T y a veces cuando yo le le digo pues que me lo repita entonces me cambia más bien la palabra y si se pega pues mucho cuando va a empezar entonces mi mamá me dice lo que está diciendo Moni ahorita y dale la palma en la espalda para que la niña lo diga bien entonces pues no sé cómo qué hacer o si es normal o si tengo que consultar con ella. Luisa pues nuestra intención de antemano no era preocuparlas sino por el contrario tranquilizarlas y pues que lo hayas detectado a raíz del programa puede ser también una señal de tranquilidad porque bueno ahora sabes que hay algo para hacer y no dejar que avance la cosa y después sea más difícil corregirla aclarémosle todas sus dudas lo del frenillo lo de que se pega al principio en la mitad de la frase según lo que ya aprendimos hoy puede ir siendo una disfluencia ya y bueno ¿qué hacer? Bueno el frenillo es una telita que tenemos todos debajo de la lengua y que cuando está mal insertado o que tiene una inserción anterior o sea muy pegado al piso de la boca no permite subir y sacar ¿eso de acá? esta misma y sacar algunos fonemas como la R la R y la R pero no todo el que tiene frenillo significa que no la saque o sea hay frenillos muy funcionales que permiten a una persona tener todos los fonemas del habla la edad en la que está esta pequeña es la edad que estamos hablando que inicia este proceso de disfluencias desde los tres años hay un periodo que más cierra a los siete que es cuando ya terminan como todo el cuadro de adquisición de los fonemas en ese momento ya se debe de pasar esas disfluencias si el niño no logra y vemos que se va agudizando como en el caso de la vida real de hoy es bueno consultar porque esto puede presentarse pero se tiene que pasar pero entonces ella va a esperar hasta los siete años o debe consultarlo debe consultarlo porque si se está agudizando y tú ves ya que necesita la ayuda para empezar a hablar es porque se está agudizando o sea ya ya no está en dirritmia ya va por disfluencia entonces ya se puede instaurar más adelante si esperas hasta los siete ya llega con el diagnóstico de tartamudez entonces la idea es que lo abarques lo abores busques la ayuda de un experto para que te dé las pautas y los ejercicios necesarios para que pase de forma leve y ella pueda otra vez a expresar su lenguaje de forma recurrente pero además para darle un poquito de tranquilidad en la edad en que están es muy común esos trastornos en el lenguaje sí como lo dijo ahorita el desarrollo él habla como tal con frases empieza desde los tres que ya tienen más estructura entonces desde allí es que ellos empiezan con esas dirritmias y disfluencias como todavía están adquiriendo ciertos fonemas los niños se pegan muy comúnmente y nos parece pues muy chistoso pero en algunos casos muy leve ellos solitos pasan si yo como mamá voy detectando que el problema se va agudizando o como docente que también deben de estar muy pendientes veo que el problema se va agudizando entonces yo tengo que consultar para que no se vaya a volver ni moderado ni severo leyendo sobre el tema me causa curiosidad un tema y no sé si sea cierto y si es cierto quisiera saber por qué no sé si funcione como tratamiento que los niños tartamudos cantando o hablando al unísono o leyendo al unísono con otra persona no tartamudean muy cierto ni los niños ni los adultos cantando ni acompañados de la otra persona se pegan es muy cierto hay que hablar cantando porque en ese momento ya tienen un ritmo para hablar la melodía es lo que ayuda a que la disfluencia se pase o sea que los tratan también con terapias de canto en la etapa intermedia es de canto por eso ninguna mujer tartamudea cantaleteando esa es la razón resuelta el misterio ustedes contestando tampoco es que tartamudeen mucho ahorita hablábamos particularmente en el caso de la llamada muy angustiada a ella porque a pesar de haber hecho todas sus terapias y demás bueno esto siguió y todavía se siente falta de confianza y preguntaba si puede hacer algo y ahorita estabas hablando de que quizá su problema no fue falta de terapia sino de no haber encontrado la causa que causa la tartamudez o porque los niños tartamudean eso de donde viene o como se desarrolla como se detecta el factor o la causa perfecto la tartamudez es multifactorial hay un componente genético que digamos que hay que tener en cuenta ciertos familiares no quiere decir pues que todo el que tenga familiar tartamudo va a tener el hijo tartamudo pero si es muy consecuente no necesariamente primer como es que se llama primer grado no necesariamente yo he tenido familias del tío que es el primo el sobrino cierto entonces dentro de la familia otro factor importante es la parte psicológica porque también tenemos cierto traumas a nivel psicológico yo tuve el caso dos casos tuve de niños que les tocó desafortunadamente estar en medio de un robo que fue bastante complejo entonces ellos quedaron por eso muy impactados y generaron a partir de 5 años desde ahí se empezó la tartamudez entonces también el factor psicológico el impacto fuerte debilidad en los músculos del habla también potencializa la tartamudez que no se me han ido acá los de la vida real ¿no ha tenido un episodio así como de choque en los últimos tiempos? la otra lo voy a trabajar ah ok muy bien por ejemplo cierto ahí nos está diciendo que fue que ya hace poco retomó su trabajo después de una licencia de maternidad bastante extensa esa podría ser una de las causas una de las causas emocionales cierto porque están muy pequeños y apenas están descubriendo cómo expresar de forma correcta sus emociones entonces ellos van somatizando y van expresándolo puede ser en este caso un golpe también tengo el caso de un golpe un golpe una niña que de un columpio se cayó entonces llegamos y luego ese episodio empezó a tartamudear hubo un componente físico pero también lo hubo psicológico porque para ella también fue muy impactante sí tengo casos también de debilidad en los músculos del habla sí personas que respiradores orales que todavía no saben hacer ciertos movimientos con la lengua entonces tenemos que también estar muy pendientes de qué qué es lo que potencializa esos momentos hay situaciones en las que pasamos por un momento amargo por un momento de estrés y eso me recuerda o me evoca en ciertos momentos de mi vida y ahí voy desencadenando como lo decía la señora que llamó que ya hay momentos en los que sabe que se va a potencializar entonces es muy fluida en ciertas áreas de la vida pero en otros momentos entonces empieza la tartamudez con los niños también pasa muchas veces ellos en el salón son muy fluidos pero si están en un grupo social con sus otros amiguitos que saben que se burlan o que molestan o son jocosos con el tema entonces el nervio lo que decíamos ahorita la tensión la timidez potencializa que empiece la fluidez muy bien 268-6033 en nuestra línea y ahí está Leidy mamá de Andrés y Sofía Leidy bienvenida paso a paso ¿cómo vas? muy bien buenas tardes buenas tardes Leidy te escuchamos personalmente he sufrido sufrí mucho del tema soy una de las hijas en la casa que padece padeció del tema tuve aproximadamente 10 años de terapia de lenguaje desde los 5 años aproximadamente hasta los 15 años me dan de alta pues con los ejercicios que mandan para ejercitar coger fuerza que la lengua coja fuerza para las palabras y todo sufrir el bullying en el colegio en la escuela es muy duro uno de estar entreescolar a los 5 años y que sus amigos se lo gocen sus profesores se lo gocen por decir algo Cristina para mí Cristina era Cristina mis profesoras en ese momento lo cogían en el goce en la burla jugosamente porque era la niña que no sabía hablar vivir toda esa situación me aleja aleja a los a los niños que padecen esa dificultad de sus grupos de su núcleo social familiar porque está el miedo de eso mi niño de 10 años también tenía la dificultad del lenguaje se hizo nosotia a los 4 años empezamos con todas las terapias del lenguaje pero cada vez cuando él empezó con ese problema y él llegara a decirme mamá yo por qué hablo mal mamá mis amigos no me aceptan no me dejan jugar porque yo no sé hablar eso viene y le trae a uno todos los sentimientos todas las nostalgias que uno vivió en su infancia muchas veces nosotros como los padres que no viven esta situación llegan sus hijos y le dicen tengo un compañerito que no habla y lo ponen en el tema del gote fogosamente en la en la risa normal pero muchas veces no se sabe hasta qué daño le pueden hacer a una persona los profesores muchas veces no entienden esas dificultades y lo que hacen es aislar a los niños los mandan pues yo lo siento así como en el rinconcito del salón a donde no se guarde silencio es que usted no se le entiende y es muy duro verlo vivirlo uno y luego vivirlo con sus hijos y más con el sistema de salud en este momento que es una son terapias muy difíciles son tratamientos que son costosos para hacerlo en particular y cuando uno llega a la EPS las citas son cada año por ejemplo mi niño tiene dos años de no asistir a terapia de lenguaje y es más duro para uno cuando le dicen haga ese ejercicio con la R y cuando usted no la pronuncia bien y uno dice ay, ay, ay y aquí, aquí ¿qué voy a hacer? y muchas veces los profesionales le dicen a uno no intente es que no es intentar es que uno no le esa palabra no la funciona uno busca la forma de cómo decirla bien y uno cree decirla bien pero la persona que la escucha entiende que está maldita pero para uno uno dice ah, yo la dije bien y porque me están corrigiendo ok, lady pues me imagino que casos como este todos los días en el consultorio es una causa frecuente de consulta es una causa frecuente de consulta lady decía o mencionaba ahí algo importante y es entonces cuándo consultar cuál es como el límite ahora también mencionábamos en algunos casos desaparece solo pero cuál es la señal de alarma o de alerta que nos indica ya una de las primeras señales de alerta es escuchar al niño cuando te dice que por qué los demás se burlan de mí porque hay que empezar a buscar solución inmediata que no se vuelva un problema psicológico y el otro visible es cuando empiezan con los tics asociados inmediatamente hay que acudir con un experto para que les ayude a solucionar y efectivamente es difícil que lo cubran los sistemas de salud no, no es difícil pues ya las EPS y las prepagadas tienen convenios con fonobiología aquí tenemos varios centros donde prestan el servicio de fonobiología y hay personas pues ya que nos estamos entrenando mucho más en este tema y ya son de mayor acceso lo que queremos hoy es generar conciencia también en los padres que no tienen que vivir esta condición en su casa para que lo aprendan lo hablen con sus hijos para que no sea un tema de bullying y de maltrato en los colegios y en los grupos de amigos vamos a ir a la pausa con grandes citas pequeñitas y ya regresamos a paso a paso grandes citas pequeñitas miren luego de una visita al campo dijo la abuelita benjamín que animales viste ay vi vacas vi caballos gallinas perros gatos pajaritos pero yo no vi dinosaurios se los llevaron benjamín a los tres años donde estarán los dinosaurios que benjamín no los vio ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso susana y julieta están en nuestro mamarazzi y con ellos llegamos a nuestra práctica hoy finalizando nuestro programa de tartamudez básicamente hay una súper recomendación para los padres que empiezan a detectar ese problema y hacemos lo que todos los papás hacemos google correcto cuando vamos a google es muy importante buscar páginas autorizadas que sean reconocidas y que tengan una validez yo les voy a recomendar una página que es de la asociación americana www.tartamudez.org está fácil ahí está en pantalla www.tartamudez.org van a encontrar información para niños para jóvenes para adultos recomendaciones para padres recomendaciones para docentes entonces la página la pueden visitar también colegios los docentes de los niños le pueden apuntar en la libreta del comunicador profe mira esta página muy importante y allí van a encontrar la recomendación qué hacer en el salón de clase qué hacer en la casa qué decirle al pediatra porque muchas veces viene la consulta es por el pediatra las mamás consultan al pediatra mira el niño está presentando esto y son ellos quienes se encargan en su consulta también de remitir oportunamente esa recomendación está genial pueden entrar ahí leer informarse volver a ver paso a paso tomar nota y consultar pero cuando uno consulta hay una serie de ejercicios que podemos hacer los papás en la casa ahora decíamos cabemos en el error de completarle las palabras las frases pero entonces qué es lo que sí debemos hacer lo que sí debemos hacer la palmadita funciona la palmadita no funciona porque le estás diciendo no eres capaz yo te voy a ayudar y son personas que tienen sus cinco sentidos y que saben qué es lo que está pasando entonces no es agradable si tú le preguntas a cualquiera que esté pasando por el problema no les gusta que le terminen las palabras no los ayuda les potencializa más la parte emocional déjalo que termine la frase míralo a los ojos para que él sepa que estás conectado en ese momento de comunicación pídele que respire pero no le digas piensa para hablar porque ellos ya saben lo que quieren decir es sólo que no saben encontrar cómo iniciar entonces déjalo que respire míralo a los ojos y permítele que termine la frase muéstrale que tienes tiempo cuando terminamos la frase ellos siempre van a pensar que nosotros no tenemos tiempo con una sola respiración intentan acabar toda la frase y el problema se agudiza aún más es decir este tipo de situaciones empeora la condición entonces es darle tiempo y empezar a hacer ejercicios respiratorios en la casa y si uno le dice dímelo contando funciona podemos jugar en la casa el evocar palabras el que todos estén en un tema todos vamos a decidir cinco animales del agua entonces este mecanismo de pensar evocar que lo vean como un juego es lo primordial y la respiración acá es de vital importancia definitivamente lo de la sal mito no le es al que vuelve tartamudo nada no funciona el que se vuelve tartamudo con la sal si es el corazón y eso no es mito así que sí bájenle a la salecita doctora muchísimas gracias creo que bastante claro muy bien expuesto el tema para tranquilidad de muchos padres para otros que lo detectan como nuestra llamada a través del programa es una señal de alerta a buen tiempo en buen momento para que consulten no para que se alarmen porque hay mucho para hacer la mayoría de los casos tienen un final exitoso tienen un final feliz fluido y logran ser muy buenos profesionales así que tranquilas mamás y papás bueno pues esperemos que así sea el de Agustín que ya le han dado las indicaciones de qué hacer el paso a paso a seguir de aquí en adelante nosotros nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos Mónica con otro tema interesante que tiene que ver con la contaminación y su efecto en las madres en embarazo obviamente en los bebés nos vemos mañana en otro paso a paso chau chau Agustín chau nos vamos chau 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 chau